Pues estamos en el corte comercial, que nervios de verdad, el hecho de hacer yo el responsable del siguiente tiro, pero me va a hacer el paro Vanessa Claudio. ¿Ya? ¿Puestas el pipí? No podía, no aguantaba más. Porque se hacen los cortes comerciales, hacer pipí. Sí, yo todavía aguanto. Hazme el paro, deberías de tirarla ahorita que te toque. Oh sí, sí, la jefa me da. Entonces si víamos torres trampadas y la mención de Guerrero. No, ¿de qué? De tirarla. ¡De tirar la torre! Por eso, hablaba lo mismo. Ah, bueno, entonces está bien. Pero tírala tú, que brinque el turno. Es que está medio fuerte, porque vean, así se quedó la torre. Y yo dije, no pongo el perfil. Ahí se quedó. Y es la maldita torre. Ahí está, mira. Está paralizada, pero estamos en pausa comercial. Y hay que tirarla. Ojalá que no me toque a mí. Bye. Que venga la alegría. Ahora también por la más. Claro. Dale. ¡Gracias!